Progreso gentil, puerto arrobador, verano de luz, de luna y canción inquietas palmeras que invitan a mar, te hicieron progreso poema que brotó del mar Progreso gentil, puerto arrobador, verano de luz, de luna y canción inquietas palmeras que invitan a mar, te hicieron progreso poema que brotó del mar Progreso, progreso lindo, puerto de mi amor Progreso, progreso lindo, puerto de mi amor A progreso Progreso Al puerto yo llegué buscando un amor El rumor del mar Me trajo